Como sabemos, hoy 19 de abril de 2023, las autoridades de la Ciudad de México han invitado a los ciudadanos a participar del simulacro que se va a llevar a cabo a un punto de las 11 de la mañana, en un minuto aproximadamente. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción? No deberían de avanzar los vehículos. Es un simulacro, no deberían de avanzar. Lo vemos a lo mismo. Los bomberos, ¿cuántos vamos a hacer para allá? Todo sigue igual. Alerta cívica. Alerta cívica. La gente en cuenta, les interesa poco o nada este tipo de simulacros. ¿Qué es lo triste? Alerta cívica. Alerta cívica. Allá vemos un cuerpo de bomberos alistándose para acudir a alguna emergencia. La posición pasando lista para acudir a cualquier emergencia. Alerta cívica. La medida. Cuántos días. Cuántos días. Cuántos días. Gracias por ver el video.